y siguientes, el avance de los temas que han sido designados hacia ustedes. Hoy vamos a iniciar con un tema que habla sobre, más que toda la parte anatómica, que si bien ustedes ya han avanzado a través de lo que es primer año, pero hoy va a ser un recordatorio y quiero principalmente la participación de todos ustedes. ¿Me están escuchando, no? Sí, doctor. Bueno, bien, entonces bienvenidos jóvenes nuevamente y proseguimos. ¿Qué es el peritoneo? Se la define como una cerosa que recubre el interior de la cavidad abdominal y sus vísceras. Hay otras definiciones que las llaman también como cerosas transparentes, brillantes, continuas, que vienen a tapizar toda la cavidad abdominopélvica y envuelven todos los órganos intraabdominales que podrían existir a ese nivel. Dentro de las generalidades que se podría hablar es de que además de ser transparente, continua, esta tiene sobre su superficie un líquido peritoneal que permite que al ser resbaladiza los órganos intraabdominales se puedan desplazar y puedan permitir que los cambios de posición de los órganos. Vamos a grabar un momentito la clase para tener un respaldo. Y continuamos. Bueno, esta membrana tiene una superficie aproximada de un metro a unos setenta metros cuadrados, contiene, como les decía, un líquido peritoneal claro de más o menos una cantidad de unos ciento cincuenta milis y se encuentra cerrada, si ustedes ven en la imagen, solo en los varones y no en las mujeres. A ver, una consulta al grupo, ¿por qué podría estar solo cerrada en los varones? ¿Quién me podría contestar? ¿Cuál sería el órgano o la vía para que se pueda de alguna forma comunicar el exterior con la cavidad abdominal? ¿Quién me puede decir? ¿Alguno podría aclarar? Silencio en el ambiente. La trompa de falopio. Exactamente. Bueno, en las mujeres entonces permite que a través de las trompas de falopio, en su trayecto, las trompas uterinas, el útero, el canal vaginal, la vulva, puedan cualquier infección externa convertirse en una infección ascendente y desde el exterior llegar hacia la cavidad abdominal. Entonces, en el varón no ocurre eso, por más de que los genitales externos tienen un orificio a nivel del meato urinario, pero no permite el ingreso de bacterias o cualquier otro elemento contaminante. Entonces, esta cavidad siempre está cerrada en los varones y no así en las mujeres. Tiene un gran desarrollo vascular, nervioso y linfático. Y un dato aquí que parece también interesante y que ustedes deben considerar, que la presión dentro de la cavidad intraabdominal es de 2 a 10 milímetros de mercurio. Si ustedes recuerdan de lo que hayan podido avanzar sobre cirugía laparoscópica, generalmente se trabaja más de 10 milímetros, entre 12 a 14 milímetros de mercurio. Por lo tanto, es un elemento interesante tomar en cuenta que nos permite para controlar y no extendernos más allá y comprometer el retorno a través de la vena cava inferior. ¿Cómo se distribuye el peritoneo? Primera instancia decir que es una estructura derivada embriológicamente del mesenterio dorsal y se divide en un peritoneo visceral y un peritoneo parietal. El visceral, como su nombre indica, cubre las vísceras y el parietal forma parte de las paredes desde la pared abdominal y tiene cuatro reflexiones que forman el llamado peritoneo parietal. Esta división de visceral y parietal nos va a permitir tener órganos intraabdominales y órganos retroperitoneales. Los intraabdominales, que ya los conocen desde el esófago abdominal hasta el recto y los retroperitoneales, como por ejemplo el páncreas, los riñones, las cápsulas suprarrenales, etc. Tiene dos capas, con excepción del aumento mayor, que es la diferencia del peritoneo parietal o visceral, perdón, porque ese nivel se van a fusionar estas hojas y van a determinar solo una extensión. En esta imagen que ustedes están observando, tenemos una distribución general del peritoneo que está determinada la división a nivel de la cavidad abdominal a través del colon transverso y su mesocolon, que divide un compartimiento superior o supra mesocolónico, donde vamos a tener algunos órganos desde el esófago hasta el vulvo duodenal, y el compartimiento inferior que comprende la cuarta porción del duodeno o el ángulo duodeno y ayunal, y ayuno e hilo. Y luego ya viene el marco externo que delimita estos a través del intestino grueso con el colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides y recto al final. Si tienen alguna duda, me van a ir preguntando, por favor. Bueno, en el peritoneo del abdomen superior vamos a encontrar algunas estructuras, como por ejemplo el ligamento falsiforme. ¿Alguien me puede indicar cuáles son los puntos de unión de este ligamento falsiforme? Tienen ustedes la oportunidad de equivocarse, jóvenes, porque esto no es evaluable, sino que quiero ver hasta dónde llega su grado de comprensión y entendimiento que tienen sobre este tema para que redunde aún más. Bueno, el ligamento falsiforme es aquella estructura peritoneal que se extiende desde el ombligo hasta la cara superior del hígado, dividiendo esta cara superior en dos lóbulos, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Por detrás, a nivel del borde posterior, se va a dividir en lo que vienen a ser los ligamentos coronarios y que se van a situar como un medio más de fijación del hígado que va a tener. También vamos a encontrar el aumento menor con los llamados ligamentos gastrohepáticos y el ligamento hepatoduodenal. Es un mismo aumento que tiene una gran división, como es el gastrohepático, y una división menor que es el duodenal. Otro que viene a ser el aumento mayor, que es el ligamento gastrocólico, que ya vamos a ver más adelante, se extiende desde la curvatura mayor del estómago hacia, pasando por encima del colon transverso y desplazándose en toda la cavidad abdominal. También en este abdomen superior vamos a encontrar algunos ligamentos. El gastroesplénico, que va de la curvatura mayor y cerca de los vasos cortos hacia el hílio esplénico. El espleno renal, que va desde el vaso hasta el riñón izquierdo. Y el ligamento frenocólico, que va desde el ángulo esplénico del colon hacia la pared del abdomen. En esta imagen, ustedes pueden observar a este nivel el ligamento gastro o duodeno hepático, que va desde el duodeno hacia la cara inferior del hígado. Y este es el gastro hepático, donde va desde la curvatura menor hacia la cara inferior también del hígado. La particularidad en este aumento menor es de que en este nivel vamos a tener los elementos vascular nerviosos destinados a la curvatura menor del estómago, como son la arteria coronaria estomágica. Y en el duodeno hepático vamos a tener los que son componentes de la vasculatura nerviosa y nerviosa de la vesícula biliar. Bien, aquí está un poco más explicado el aumento menor. Este, a diferencia del otro, deriva del mesogastrio ventral, no del dorsal, y va desde la superficie inferior del hígado al esófago abdominal, estómago, píloro y primera porción del duodeno. La forma y a los ligamentos que ya les mencioné y su borde derecho contiene el pedículo hepático. Lugar muy importante en anatomía y principalmente en cirugía porque nos permitirá realizar algunas maniobras vasculares de compresión que más adelante les explicaré. Su borde superior siempre va a ser corto y delgado. Cuando se realiza una cirugía sobre el estómago y se tiene que seccionar este elemento, es muy importante tener bastante cuidado en el aumento menor porque vasos de muy gran importancia están cursando su interno. El aumento mayor que está diagramado de esta forma, ustedes encuentran que se desprende de la cara anterior y parte de la cara posterior del estómago y se fusiona en una sola hoja que pasa por delante del colon transverso y va a convertirse en lo que viene a ser el elemento más importante que tiene la cavidad abdominal para el aislamiento y defensa contra las infecciones. Bien, entonces en estas explicaciones las dos hojas anteriores y posteriores que se fusionan, así el mesocolon transverso, además del aumento mayor al colon transverso y en el lado izquierdo van a continuar formando el ligamento gastroesplénico. Junto con el pancreático esplénico son los ligamentos más importantes porque en su interior está cursando la arteria esplénica y sus ramas tributarias encargadas de vascularizar el vaso y como son múltiples en cuanto a sus ramificaciones se debe tener mucho cuidado cuando se realiza una esplenectomía. El aumento mayor es uno de los epiplones, si ustedes quieren, de mayor importancia que se debe considerar, además de los otros de tener en su interior elementos vasculares y nerviosos que nutren los órganos, también son medios de fijación, pero se distingue el aumento mayor en relación a los otros porque limita las infecciones y una de sus principales funciones es que absorbe el líquido peritoneal. Además, y eso ténganlo bien en cuenta, tienen en su interior células leucocitarias que fagocitan junto con los macrófagos todas las bacterias o elementos infectantes que podrían encontrarse en la cavidad abdominal o por lo menos permiten aislar junto con los órganos vecinos el foco séptico para así evitar su diseminación dentro de la cavidad abdominal y tener una infección localizada y no generalizada. En el abdomen inferior encontramos de que el peritoneo va a cubrir la pared anterior y posterior del abdomen y va a cubrir los llamados órganos retroperitoneales. Ustedes saben de que el colon tiene unas porciones tanto en la porción ascendente como en descendente tiene una porción que son retroperitoneales. Además también va a ir a cubrir y en la parte más inferior el músculo psoas mayor y el cuadrado lumbar la vena cava inferior, el duodeno en sus porciones de segunda, tercera y cuarta que son retroperitoneales obviamente la columna vertebral, los ureteres, etc. ¿Están bien entendiendo, no? ¿Estoy corriendo o estoy siendo bien explícito? ¿Jóvenes? En el mesocolon transverso, que muchas veces es parte del aumento mayor, su inserción va a cruzar la segunda parte del duodeno, la cabeza y cuello de páncreas superior a la unión del duodeno y ayunadas del ángulo español. Esta inserción del mesocolon transverso es tan importante en la parte anatómica y quirúrgica principalmente porque aquellas porciones del duodeno que están por encima de la reflexión de este mesocolon, por ejemplo en la segunda vamos a encontrar lo que es la ampolla de váter donde va a desembocar el conducto colerico y el nervioso. Es un lugar muy importante para conocer anatómica, para diferenciarla anatómicamente de las otras regiones y a su vez que nos permite gracias a esta disposición una mejor reparación de las lesiones que vayan entre la primera y la segunda porción del duodeno. Cuando corresponde ya a la tercera o cuarta es de muy difícil acceso quirúrgico porque este mesocolon nos va a obstruir y no nos va a permitir un adecuado manejo. De ahí que es una especie de obstáculo quirúrgico en la reflexión del mesocolon transverso en esta estructura. Contiene, como indica el slide, los vasos cólicos médicos. El mesenterio tiene, ustedes conocen, el mesenterio es el órgano móvil y nutricio del intestino y va a tener una raíz que va desde una línea que se traza de la unión duodeno y ayunal al lado derecho hasta la segunda lombar. La raíz comúnmente tiene una dimensión de 15 centímetros y la inserción intestinal tiene la misma longitud de esta. Cuando se invierten estos factores, como por ejemplo la raíz es mucho más estrecha y la inserción del mesenterio es mayor en su longitud de todo el intestino, encontramos los factores anatómicos condicionantes para lo que podría ser en el futuro un vólvulo de intestino delgado. Ustedes saben que el término de vólvulo corresponde a la torsión de una asa intestinal sobre su propio segmento, donde debe tener dos condiciones sin ecuánum para presentarse. Una es una raíz estrecha y dos una gran columna de aire y un mesenterio muy móvil. Normalmente van a escuchar ustedes hablar del vólvulo de intestino grueso y el más común que se conoce en nuestro medio es el sigmoides, pero también hemos tenido casos y particularmente mi persona, hemos operado pacientes que cursaban con una obstrucción intestinal y que se debían nada más que un vólvulo de intestino delgado. Casos muy poco frecuentes, pero interesantes de observarlos y donde la parte quirúrgica solo se dedica en la distorsión manual y a veces colocar uno que otro punto de fijación, pero el procedimiento no requiere mayor otra maniobra quirúrgica. Su profundidad promedio es de 20 centímetros. Están viendo acá entonces un mesenterio. Este es una asa de I1 seccionada. Este es el borde antimesentérico que se denomina y este es el borde mesentérico por donde están ingresando los vasos nutrientes. Vean, es amplio y su raíz es similar al diámetro de lo que tiene en términos proporcionales. Cuando esta raíz está inserta acá, se vuelve demasiado pequeña, nos permiten los vólvulos. Los vólvulos se presentan en los segmentos más móviles que tiene el intestino. Uno es a nivel del intestino grueso con el sigmoides y otro podría ser a nivel del intestino delgado. Bien, también encontramos de que el peritoneo se extiende hacia la pelvis y vamos a tener una diferenciación anatómica muy importante, tanto en la parte masculina como en la femenina. En la parte masculina vamos a encontrar estructuras como son las llamadas fosas pararectales y paravesicales. Estas fosas pararectales vienen a ser, junto con la de Douglas y el rectovesical, los espacios de mayor declive que existen en la cavidad abdominal y donde se coleccionan todos los líquidos o otros elementos que se vayan a formar dentro de la cavidad y que por efecto de gravedad tienden a llegar en ese lugar. Las fosas pararectales, como su nombre indica, son laterales al recto y a la vejiga, en el varón y en la mujer vamos a encontrar una diferenciación porque tenemos un genital interno como es el útero y encontramos una enorme diferencia siempre anatómica que en algunas ocasiones ha sido a veces esta pregunta de examen y los estudiantes no han sabido responder. Y es que el fondo de saco de Douglas o de Douglas, como se dice en inglés, ¿estará presente en el varón y en la mujer o solo en la mujer? La pregunta que se las extiendo a ustedes. ¿Quién me puede contestar? No sé si están muy tímidos o están muy aburridos con la clase. Voy a pensar de que son tímidos y de que por eso no están contestando. El fondo de saco de Douglas solo se encuentra en la mujer porque se refiere al espacio recto uterino, o sea, entre la cara posterior del útero y la cara anterior del recto. En el varón nunca va a haber el fondo de saco de Douglas porque no hay útero. Solo es un espacio que se denomina recto vesical, ya que vamos a tener entre la cara anterior del recto y la cara posterior de la veja. Vean en esta imagen. Aquí estamos encontrando con una visión del fondo de saco de Douglas. En esta otra también, aquí están ustedes observando lo que viene a ser el útero, las trompas con sus ligamentos y los ovarios. Esta es la vejiga. Entonces, en la mujer vamos a encontrar el fondo de saco de Douglas o que es un fondo de saco recto uterino entre la cara posterior del útero y la cara anterior del recto. El fondo de saco útero vesical que va desde la cara anterior del útero a la cara posterior de la vejiga y que se diferencia comúnmente. Este fondo de saco recto uterino o de Douglas es la porción más declive y es donde vamos a encontrar todos los contenidos líquidos abdominales libres que puedan existir en la cavidad abdominal de una mujer. Y a este nivel es donde se realiza la llamada culosentesis, que es la punción del fondo de saco vaginal posterior hasta llegar al espacio de Douglas para obtener sangre en su interior. Y me explico mejor. El embarazo ectópico roto que cursa con amenorrea, que cursa con dolor y con signos de shock para llegar a un diagnóstico se debe hacer la culosentesis con una aguja. Entonces se perfora este nivel y se obtiene sangre. El diagnóstico ya está hecho. Este es el peritoneo masculino. Ustedes pueden observar entonces que existe el recto. Esta es la cara anterior del recto, la cara posterior que viene a ser de la vejiga y que no tiene una profundidad como hemos observado en el sexo femenino y por lo tanto no existe un fondo de saco de Douglas. Los espacios mesocólicos, entonces nuevamente el supramesocólico, el inframesocólico y los laterales que llevamos. Estos espacios supramesocólicos se le da mayor importancia al supramesocólico. ¿Por qué? Porque en el espacio supramesocólico derecho vamos a encontrar otros tres espacios donde se pueden ir a coleccionar los líquidos indebidos como son el subfrénico derecho que viene a ser por debajo del diafragma y por encima de la cara superior del hígado, el subhepático o de Morrison que viene a ser por debajo de la cara inferior del hígado y por delante del riñón derecho que es el de Morrison y a nivel del saco menor o del triplón menor. En el lado izquierdo vamos a encontrar también un espacio sufrénico izquierdo que corresponde a la cara inferior del diafragma y el estómago y el vaso y el espacio perihepático izquierdo. Lugares de mucha importancia porque a través de estos vamos a tener colección como por ejemplo en la esperitonitis los abscesos en estos lugares son frecuentes de ser hallados en la exploración quirúrgica. Este es un elemento muy importante para que todos ustedes los deben conocer que se denomina el foramen epiplóico o el llamado hiato de Wieslow que ustedes ya lo han llevado también en anatómica. Tiene tres centímetros y se caracteriza porque presenta un borde anterior que está correspondiendo al ligamento hepatododenal que ya vimos anteriormente, un borde superior que es el lóbulo caudado del hígado, un borde posterior como responde a la vena cava inferior y un lóbulo o un borde inferior, perdón, al vulgo dodenal. Normalmente este foramen se indica que está cerrado, pero en las exploraciones quirúrgicas que encontramos frecuentemente nos permite la insinuación del dedo índice a través de este lugar y cuál será su importancia no sólo anatómica sino quirúrgica, sino que a través del hiato de Wieslow nos permite, si ésta se encuentra muy permeable, una comunicación de la cavidad abdominal con el retroperitoneo y las colecciones que puedan ser en la cavidad abdominal y la permeabilidad de este orificio sea mayor, vamos a tener también abscesos retroperitoneales. Ustedes están viendo acá el dedo que está introduciéndose a través del hiato de Wieslow y con la introducción a través de este orificio podemos realizar la llamada maniobra de Pringle que es la compresión nada más que del pedículo hepático cuando existen hemorragias severas a nivel del hígado. Vamos a comprimir no sólo el conducto colédoco sino también la vena porta y la arteria hepática que va a estar en su interior y permite esta maniobra de hemostasia en casos de grandes hemorragias a nivel del hígado. El espacio inframesocólico o espacio infracólico derecho es más, el derecho siempre va a ser más pequeño en relación con el izquierdo porque está conectado directamente con la pelvis y las correderas parietocólicas que son los espacios que se encuentran entre la pared o el peritoneo parietal y la cara lateral del colon ascendente o la cara lateral del colon descendente y la cavidad abdominal son las llamadas correderas parietocólicas por lo tanto, tendremos una derecha y una izquierda. Se continúan con la cavidad pélvica por abajo y el espacio de Morrison por arriba y el foramen del aumento menor por la parte superior. El fluido puede descender de estómago, duodeno o vesícula a la fosiliaca derecha y las colecciones chufrénicas si se observan comúnmente vienen a ser más frecuentes en el lado izquierdo a veces que en el lado derecho y esto tiene una explicación anatómica. Veamos entonces algo de la función del peritoneo. Tiene una, ya les dije, una superficie de 1 a 1.7 metros cuadrados y contiene un líquido de un volumen de 50 ml cuya densidad es de 1026 pero lo que llama la atención contiene este líquido una baja cantidad de proteínas por lo tanto viene a ser un transudado las células son menores a los 3.000 por milímetro cúbicos siendo más preponderantes los macrófagos por la capacidad fagocitaria que tienen en relación con los otros elementos formes de los glóbulos blancos y su volumen está de producción entre los 100 y 300 ml al día. Vean ustedes en este diagrama la dirección de los fluidos por gravedad vendrían a ser siempre a dirigirse hacia la pelvis al de Douglas en la mujer y al recto vesical en el varón. también tienen una circulación y en los segmentos superiores tienden siempre a extenderse hacia los espacios sufrénicos derechos en este caso o al sufrénico izquierdo en el otro caso. ¿Por qué se realiza esto? Porque el flujo linfático o la linfa que cursa del peritoneo a través de los estomas diafragmáticos siempre son mayores en el lado izquierdo en relación con el lado derecho porque van a ir a drenar hacia el conducto torácico. Por lo tanto, esta conexión determinará si existe una infección en la cavidad abdominal y peritoneal que el contenido pueda contaminar con el conducto torácico y dirigirse hacia lo que viene a ser el espacio pleural izquierdo más comúnmente y provocar los derrames pleurales que en definitiva si hay contaminación bacteriana se pueden convertir en piotórax u otra substancia. Una de las patologías que comúnmente tiene es un órgano abdominal pero tiene repercusiones torácicas y que ustedes deben conocer son las pancreatitis. La pancreatitis aguda una de sus formas de presentación y de los signos que presenta es el desame pleural en el lado izquierdo y eso se explica por el flujo linfático que existe en esa región. Y ya para más o menos concluir ¿qué podemos hablar? Que el peritoneo actúa como una barrera semipermeable porque permite el paso de determinadas sustancias de bajo gradiente y no de las sustancias que sean de un alto gradiente. Puede haber un gran flujo de líquidos existe la teoría de los tres poros que se llama para el pasaje de los líquidos pequeños, largos y ultra pequeños para aquellos que tienen una baja densidad. La albúmena urea, electrolitos, fármacos y tóxicos se transportan libremente por la membrana y aquí es donde viene la verdadera acción de barrera que tiene y ustedes recordarán que antiguamente aquellos pacientes que cruzaban con insuficiencia renal a todos en su gran mayoría se realizaba una diálisis peritoneal porque se permitía el intercambio de todos esos elementos a través del peritoneo actualmente eso ha sido sustituido por la hemodiálisis o sea que la conexión de la máquina a través de un vaso venoso y que nos va a permitir este intercambio ya no se utiliza tanto la vía peritoneal es otra opción y que justifica entonces ese accionar terapéutico por la funcionalidad de barrera que tiene el peritoneal eso sería todo jóvenes este es un tema corto que no nos requiere mayor discusión es un recordatorio a todo lo que ustedes han llevado y a partir de este el día de mañana que ya vamos a llevar otro tema en relación con este que se denomina peritonitis luego avanzaremos abdomen agudo de lo que está programado y un plus que les voy a dar sobre cirugía de control de daños el día jueves donde estaríamos concluido no sé si han llegado a comprender me gustaría escuchar tiene algo para preguntar jóvenes gracias gracias